Vamos al CNE, amigos. Información importante se genera hasta ahora. Por, a través de los medios de comunicación social, sin haber yo sido parte de una sesión del Consejo Nacional Electoral que acordara la extensión de este horario. Extensión que señalo como ilegal, en virtud de que la ley de procesos electorales es muy clara. Y señala en su artículo 121 la posibilidad de que no se nos quede sin ejercer el sufragio ningún venezolano. Cuando hablamos del sufragio... Bien, amigos, escuchábamos declaraciones a esta hora desde el Consejo Nacional Electoral. Retomamos la información que le veníamos manejando desde el Estado Huarico con nuestra compañera María Vargas. Más adelante, con el Estado Vargas o con el Estado Huarico, vamos con Boris Castellano. Él nos tiene también importante información que ofrecernos a esta hora, a las 6.26 minutos de la tarde. Boris, te escuchamos. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Bueno, y más que información, quizás son imágenes que tenemos que ofrecerles, que es de la votación en la unidad educativa del Liceo Bolivariano Miguel Antonio Caro, donde a esta hora continúa la actividad en una de las mesas de votación, en la cual, y es importante destacar, los de primeras horas de la mañana han venido afluyendo de forma significativa una gran cantidad de personas y a esta hora todavía se mantiene la actividad en este centro de votación.